¡Atención, raza! La Meghan Markle y el príncipe Harry ya no vivirán en Kensington. ¿Cómo? Se ha dado a conocer que la pareja real anda recogiendo todos sus tiliches, ya que para principios de año se mudan a una nueva residencia en Windsor. Mujer transgénero que representa a España en Miss Universo, argumentando que una mujer jamás será igual a un transgénero, lo que generó fuertes reacciones en la comunidad LGBT.